Si eres fiel televidente de nuestro canal comunitario y si no te pierdes ni una emisión de En Doble Vía, esta es su oportunidad de interactuar con nosotros. Hoy a las 6 y 30 de la tarde estaremos en directo celebrando el mes de amor y amistad. Tendremos artistas locales en el set. Regalos para ustedes, nuestros fieles televidentes. Además, conoceremos a nuestra nueva presentadora. Estaremos por el canal 8 y en nuestro canal en YouTube. Hoy, 30 de septiembre, conéctate con Aupan, la televisión de los andinos a partir de las 6 y 30 de la tarde. Llama, participa y gana.